a la búsqueda de fármacos, pero es una parte de lo que nosotros realizamos en el grupo, entonces también les voy a contar un poco lo que hacemos. Entonces en el temario les voy a explicar un poco la introducción, los niveles de teoría que utilizamos en la parte computacional, cómo desarrollamos la búsqueda de fármacos y nuestros retos que tenemos. También les voy a contar algunas aplicaciones que hemos estado desarrollando con algunos estudiantes en ciertas enfermedades, cómo se aplica la modelación. También les voy a hablar un poquito sobre evolución de aptámeros en términos computacionales y al final, si nos queda tiempo, para unos bonus tracks, para contarles unas cosas que también estamos desarrollando. Para empezar, nosotros estamos trabajando en la escala, digamos, nano, en una escala. Aquí les muestro más o menos una pequeña diferenciación. Nosotros estamos trabajando de 100 nanómetros, es decir, cuando tenemos un virus hacia abajo, digamos. ¿Ven el cursor que estoy moviendo para utilizarlo como ayuda de puntero? No, doctor. ¿No lo ven ahí? ¿No? No. ¿No lo ven? Ok. Doctor, disculpe, vemos su presentación, pero le hace falta como proyectarla en toda la pantalla. Bueno, así la estamos viendo aquí. ¿La vemos en pequeño? A lo mejor es... ¿Y ahí? ¿Y ahí ven el puntero? ¿No lo ven? Bueno, entonces no importa. Yo, yo... ¿Es probable que tenga dos monitores? No, 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 no tengo dos monitores. Estamos viendo el archivo en PowerPoint. ¿Solamente el archivo? Sí. Voy a volver a agregar acá. Veamos aquí. ¿Ahora sí? Se está cargando. Ya. ¿Lo ven ahora? Pues sí. Sí, bueno, sí, sí, ya estamos viendo la presentación. Ya, y está en toda la pantalla. ¿Sí? Ajá. Ah, ok. ¿Puedo continuar entonces? Vale. Entonces, como le estaba comentando, bueno, la partícula más pequeña que tenemos hasta ahora, cuantificada, digamos, es el átomo, tiene alrededor de 0.1 nanómetros, después vienen las moléculas en general que están en la escala de 1 nanómetro, después vienen proteínas de 10 nanómetros, y después virus, 100 nanómetros, y ya nos saltamos a las, ya a células que son de micrómetros, ¿cierto? En el área de la nanosciencia y natología y nanotecnología, nosotros nos dedicamos a trabajar de los 100 nanómetros hacia abajo, eso nos llamamos, le llamamos nanosciencia, ¿sí? La escala nano. Y, por ejemplo, la mecánica molecular, la podemos utilizar en 3, de 10 nanómetros hacia arriba, que es la cicla clásica, pero bajo 10 nanómetros, cuando ya estamos estudiando efectos electrónicos, ya tenemos que utilizar mecánica cuántica o QM, y por eso aparece una flechita de los 10 nanómetros hacia abajo, ¿sí? En tamaño. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros utilizamos son dos niveles de teoría, dependiendo de lo que queremos observar, y para el mundo macroscópico, entonces nosotros usamos la mecánica clásica o física clásica, como ustedes quieran llamarle, o mecánica molecular, también lo pueden encontrar, y aquí sí podemos representar las proteínas, los residuos aminoacídicos, ¿cierto? Pero no podemos ver efectos electrónicos, porque en la mecánica clásica no existen los electrones, sino que un átomo está representado como una esfera, ya sea rígida o blanda, pero electrones no existen, ¿sí? Y los enlaces están representados por resortes. Por otro lado, cuando ya queremos estudiar efectos ya electrónicos, entonces queremos dejar explícitos los electrones, ahí, en ese sentido, ya tenemos que echar mano a la mecánica cuántica. Pero una de las desventajas es que, en el caso de la mecánica cuántica, no podemos utilizar un número muy grande de átomos, por lo tanto, lo tenemos que reducir a, o circuncribir a una zona de una proteína, por ejemplo, o de un ADN. Entonces, en ese sentido, cuando no podemos usar la mecánica cuántica en todo el sistema, lo que nosotros echamos mano es a la combinación de IA, que se llaman métodos híbridos, o QNNN. Y en este sentido, lo que nosotros hacemos es, la zona en cuestión, donde está el efecto electrónico, por ejemplo, el sitio activo de una enzima, la tratamos de manera cuántica, y el resto de la proteína, la tratamos como si fuera mecánica molecular, incluso hasta el solvente. Aquí estamos considerando un solvente explícito. Entonces, como se dan cuenta, ¿sí? Disculpa, creo que no está cambiando tu diapositiva. ¿No? No. Seguimos viendo la diapositiva, donde están los tamaños. ¿En serio? Sí. Perdón. Sí. A ver, ¿qué podemos hacer? Sí. Y aquí, la red de acá la tengo bien, pero voy a ver de otra manera. Podría proyectar toda la pantalla, en vez de solo una ventana. Ok. ¿Ahí ven toda mi pantalla? Sí. Se está apenas cargando. Está cargando. ¿Ya la ven? Sí, ya. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces, a ver, ¿esta parte la vieron? ¿Esa? No. No la vieron. Ya, la voy a volver a repetir. Muchas gracias. Sí, sí, no hay problema. A la izquierda, muestro la mecánica clásica, la teoría que nos modela el mundo macroscópico. El mundo macroscópico es considerado hasta el tamaño de las proteínas, porque los movimientos proteícos aún se comportan desde el punto de vista, digamos, teórico clásico, ¿sí? Entonces, por eso lo utilizamos, porque funciona. Cuando queremos ver otros efectos, cuando dependen del punto de vista electrónico, ya no podemos utilizar la mecánica clásica, entonces tenemos que echar mano a la mecánica cuántica. Ahí, en el caso de la mecánica cuántica, son los electrones los que participan, o la densidad electrónica a la que participa, la formación del lase, incluso de la geometría de los orbitales, ¿sí? Entonces, esa teoría es muy robusta, y dado la robustez, no se puede utilizar en un número muy grande de átomos, porque la teoría en términos computacionales es muy pesada. Entonces, lo que podemos hacer en este caso, es un truco que inventaron Warshall en el año 76, que es la aplicación de un método híbrido, donde tenemos ambas teorías en un solo método, en donde el sitio activo, por ejemplo, puede ser el, o sea, la mecánica cuántica, se utiliza en el sitio activo, que puede ser el de una enzima, que está produciendo una reacción, está catalizando una reacción, y el resto de la proteína, entonces la consideramos como mecánica molecular, y también el solvente. Ahora sí no hay problema, ¿se está moviendo la diapositiva? Sí, ya está. Perfecto. Entonces, como los sistemas biológicos, las proteínas, el ADN, las membranas, tienen un número muy grande de átomos, entonces tenemos que utilizar sistemas computacionales superiores, no computadores convencionales, sino que ya se llaman super cómputos, o cómputos de alto rendimiento. Acá lo que se hace entonces es utilizar estos sistemas para ya modelar sistemas complejos como proteína y ya. esas cosas. Dentro de las cosas comunes de la física clásica que nosotros utilizamos, está el acoplamiento molecular, o docking, en inglés docking molecular, en donde se estudian las interacciones intermoleculares entre un ligante y un receptor, en este caso puede ser una proteína. ¿Sí? Como la afinidad de esta interacción está relacionada directamente a la energía libre, entonces podemos determinar si un ligante aumenta o disminuye su afinidad en función de ese cálculo de energía libre. Otros métodos que utilizamos para la física clásica, utilizando la física clásica para estudiar interacciones de proteínas con ligantes, o estados conformacionales de proteína, es la dinámica molecular. En este caso lo que simulamos es el movimiento natural que tiene un modelo biológico en el ambiente. De esa manera, nosotros podemos considerar condiciones ambientales, ¿sí? Termodinámicas para que este modelo, digamos, se vaya movilizando en el tiempo. Por eso, este es un modelo dinámico y determinístico, por supuesto. Nosotros podemos controlar la presión, la temperatura del medio, el volumen del sistema, la energía que está influyendo en el modelo del sistema, qué tipo de solvente está considerado en el sistema. Es básicamente una tacita molecular, digamos, es tener una tacita y poner todo lo reactivo al interior y ver qué pasa con ello. Y en ese sentido, entonces, nosotros podemos cuidar la mutación de una proteína, o un fármaco en particular, o qué pasa si cambiamos el solvente. Un montón de cosas podemos estudiar ahí. Todo eso con física clásica. Entonces, cuando utilizamos estas herramientas clásicas para buscar de manera convencional los fármacos, aquí la teoría, los cálculos computacionales pueden ayudar mucho para estos fines, digamos. Por ejemplo, en el caso de la aceptación de un fármaco a partir de una base de muchos compuestos que tenemos hoy en día, en este momento en la base SINC tenemos 35 millones de compuestos, el tiempo para encontrar un fármaco para una enfermedad en particular se demora más o menos 10 años, ¿sí? Y el costo de toda esa investigación es a lo menor de 2.600 millones de dólares. Eso es lo que actualmente es lo que se usa y nuestro interés en estos términos computacionales es bajar ese tiempo, en el tiempo computacional, porque vaya de los ensayos in vitro, o de laboratorio, o clínicos, eso no lo podemos reducir nosotros, ¿sí? Lo que podemos reducir nosotros a través de la teoría es disminuir el número de candidatos probables que tengan que estudiarse ahí. Y en ese sentido, se puede reducir tanto el tiempo como el costo de la investigación global para encontrar un fármaco. Entonces, el reto de nuestro grupo es ese. ¿Cómo construir un proceso de búsqueda computacional eficiente de tal manera que nosotros podemos encontrar potenciales fármacos y también desarrollo de nanovehículos? Y es una cosa bastante interesante que más adelante, si alcanzamos, les voy a comentar lo que estamos haciendo. Entonces, ya sabemos que tenemos una base de datos de, ¿cuánto eran? 35 millones, 35 millones de compuestos. Entonces, a través de sucesivos modelos, desde los más gruesos hasta los más refinados, podemos ir tamizando una serie de compuestos hasta encontrar el que más nos interese. Sobre, o sea, de partida tenemos que determinar que los compuestos que estemos utilizando no sean tóxicos, por ejemplo, que tengan un tamaño suficiente para que entre al torrente sanguíneo, por ejemplo, que no produzcan mutagénesis, que no produzcan cáncer, una serie de elementos que tenemos que considerar al interior de todo este filtro, digamos. Por eso el primer modelo que utilizamos en este momento se llama semempírico, porque utilizamos un privado virtual donde consideramos elementos físico-químicos, ¿sí? Como absorción, distribución, el metabolismo, su excreción y la toxicidad que puedan tener los compuestos que queremos considerar como candidatos. Y aquí le estoy dando un ejemplo de los 34.084 moléculas que utilizó un estudiante para comenzar a refinar y encontrar algunos candidatos, ¿sí? Entonces, se consideran una serie de descriptores o propiedades que puedan dar cuenta de este privado para poder ir refinando, ¿sí? Estos modelos se llaman modelos de correlación de estructura-actividad o modelo de correlación de estructura-propiedad. Bien, entonces, de esta manera vamos refinando y después se puede utilizar el virtual screening como otro tamizado muy grueso, pero que también puede ser efectivo donde se estudia la interacción de una serie de fármacos con respecto al blanco, una proteína cualquiera, ¿sí? Y también se consideran también controles positivos y controles negativos para determinar que el experimento se está llevando a cabo de una manera eficiente y de buena manera, ¿sí? Y luego, cuando ya tenemos menos candidatos, ya podemos comenzar a aumentar la teoría porque esto también significa un costo computacional. Entonces, ya podemos comenzar a refinar esos cálculos de interacción del ligante con la proteína y ya podemos calcular de manera más refinada la energía libre o sus propiedades termodinámicas de interacción. Entonces, echamos a mano, por ejemplo, de métodos más complejos como MMG-BCA o MMG-PBCA. Aquí se vuelve más refinado el asunto de la interacción, ¿ya? Y una vez que ya tenemos una reducción menor de número de compuestos candidatos, entonces ya comenzamos, podemos hacer otros cálculos como perturbación de la energía libre y otro tipo de teorías, ¿ya? Aquí les doy algunas aplicaciones. Por ejemplo, el maestro Joel Ritchie lo que hizo fue estudiar la interacción de algunos fármacos con el virus del papiloma humano, ¿sí? Para desactivarlo, digamos. Entonces, lo que estudió Joel fue la interacción de una serie de fármacos con la proteína E6. La proteína E6 es una de las proteínas del virus. Entonces, lo que hace esta proteína es, digamos, desactivar E6AP y de esa manera P53 no se ve degradada y entonces la célula no se lleva apoptosis. Entonces, esa es la función de E6 en el virus. Por esa razón, sigue proliferando continuamente el virus y desencadena lamentablemente en cáncer, el cáncer cervicuterino. Entonces, atacamos este tipo de proteína para, como candidato en control de la luteolina, digamos, que puede desactivar la interacción entre E6 y E6AP y de esa manera la célula que está contaminada con el virus ya se lleva a muerte celular. Otro ejemplo que nosotros hicimos en el grupo a través de Víctor Vargas fue el estudio del virus de la hepatitis C. También es un virus que al proliferarse de manera descontrolada también desencadena en cáncer, en cáncer hepático. Y en este caso fue el método similar al que estamos comentando y en este caso lo que hizo fue la interacción con una de las proteínas, una polimerasa que tiene el virus en particular. Entonces, lo que hizo fue estudiar la interacción con fármacos candidatos de esta manera evita entonces el ensamblado de proteínas del virus. Entonces, el virus se desactiva bajo ese esquema. Enseguida de estos estudios comenzó otra estudiante y nos complicó más el estudio y se volvió más complejo porque ella quería estudiar por ejemplo fármacos antipsicóticos contra la esquizofrenia por ejemplo. Entonces, lo que hizo Alma y que hace poquito se graduó con un muy buen trabajo fue estudiar estos fenómenos y aquí es donde les digo que se complicó porque ya estamos a nivel de membrana la proteína está en la membrana entonces nosotros nunca habíamos estudiado membrana y fue un reto muy grande para Alma hacer estudios de estos modelos y calibrarlos porque lo primero que tenemos que hacer para hacer estudios computacionales es calibrar estudios experimentales para ir determinando de que el modelo computacional se esté comportando de una manera coherente digamos. Y aquí se complica bastante porque hay diferentes tipos de de fosfolípidos también tiene como estamos hablando a nivel a nivel de células nerviosas tiene un alto grado de colesterol entonces teníamos que ir viendo qué concentraciones eran las las adecuadas para que el modelo de estudio se igualara o fuera muy similar a un estudio experimental in vitro y no en sílico como este que se estaba realizando Alma. Aquí el reto que tuvo Alma fue que habían dos tipos de proteínas que tenía que hacer un estudio con derivados de la clozapina que es la clozapina actualmente es un fármaco que se utiliza el problema de los fármacos de esta generación que son las mejores hasta ahora es que tiene efectos secundarios digamos más o menos graves porque te genera dolor de cabeza te genera sobrepeso perdón entonces tenía que actuar en su estudio se trataba de 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 activar a una proteína y desactivar otra mantenerla con su actividad con el mismo fármaco entonces el estudio era muy 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 delicado en ese sentido porque es difícil que un que un ligante se active logre activar una proteína y en la otra dejarla sin efecto eso es muy complicado y Alma lo consiguió otro aspecto que nosotros hemos estado desarrollando que tiene que ver mucho con el desarrollo fármaco y también de nanovehículos para el traslado de estos fármacos es la evolución de aptámeros y esto también se hace a través de cálculos computacionales de tipo clásico estos estudios los comenzó a realizar Vianda y ahora los continúa Luis Vargas y lo que trata aquí este estudio es cómo mejoramos la afinidad de un aptámero que es una hebra de ADN o ARN ¿cierto? con respecto a la interacción a un target a una proteína particularmente o también puede ser alguna célula una membrana de una célula entonces lo que lo que lo que hizo primero Brianda fue utilizar dinámica molecular para estudiar la interacción del aptámero con una proteína en particular en este caso era de la mucina 1 que es una proteína que se encuentra en las células del pulmón y que se encuentra sobreexpresada cuando hay un cáncer del pulmón entonces lo que hizo de Brianda fue evolucionar el aptámero es decir realizar ciertas mutaciones en el aptámero para que aumentara la afinidad por por la por las proteínas de las células que estuvieran con estuvieran en férdol con esta sobreexpresión de la proteína y además por una sobreexpresión de glicosilaciones en los residuos aminocídicos entonces el reto para ellas fue aumentar la afinidad sobre las proteínas sobre la mucina 1 de las células enfermas pero disminuir la afinidad de las mismas proteínas de células sanas donde la única diferencia aparte de la sobreexpresión eran los estados de glicosilación que tenían algunos residuos aminoacídicos eso también fue muy interesante porque nos ayudó a a evolucionar esta interacción y de esa manera proponer un nanovehículo para llevar un fármaco a las células que estén enfermas en este caso de la de la célula del pulmón ¿sí? entonces todas estas teorías que hemos estado realizando nosotros las llevamos después al laboratorio y vamos determinando si eso funciona en este caso por ejemplo los aptámeros que fueron evolucionados por alma entonces se iban a utilizar para desarrollar ya un nanovehículo y por ejemplo por el lado de Carlos Bellman desarrolló toda una parte de síntesis de nanopartículas luminescentes para para desarrollar aplicaciones teranósticas ¿sí? aplicadas evidentemente a la medicina que el ingeniero Isabel Yamamoto está continuando en esa investigación y además con la incorporación de la de nuestra investigadora Ana Berta Castro que está desarrollando el mismo el mismo procedimiento pero ella es experta en materiales biológicos ¿sí? en políteros entonces todo va aplicado toda esta base teórica que hemos estado comentando ahora aterrizarla al desarrollo y a la síntesis de materiales con estas aplicaciones entonces lo que estudió Carlos fue eso desarrollar estos nanovehículos con aplicaciones para el cáncer de pulmón en términos generales la búsqueda de fármaco ha sido desarrollado gracias también a dos investigadores muy buenos que es el doctor Abraham Vidal que ahora ha estado incorporando nuevas teorías y nuevas aplicaciones en la búsqueda de fármacos para este proceso que se llaman dinámicas aceleradas que hasta ahora están dando muy buenos resultados y eso ayudaría a facilitar la búsqueda de nuevos fármacos y también el doctor Carlos Grisuela también participa con nuestro grupo es codirector junto conmigo con algunos estudiantes y él su digamos su expertise es la inteligencia artificial entonces estamos aplicando ya machine learning por ejemplo en este tipo de estudio para también para acelerar la búsqueda de nuevos fármacos también el doctor Grisuela aparte de utilizar de búsqueda de fármacos orgánicos digamos él también está utilizando péptidos y es un área de investigación muy muy interesante que él está desarrollando algunos bonus tracks por ejemplo una de las teorías que hemos estado utilizando que les comentaba al principio que eran las técnicas QMMM es el estudio de transferencias de electrones como acá en la parte cuántica podemos determinar la densidad electrónica de los átomos o perdón la densidad electrónica de las moléculas perdón entonces podemos buscar nosotros los caminos donde van van pasando los electrones y aquí les doy un ejemplo de las hidrogenasas que es un estudio del doctor Vidal porque la hidrogenasa puede ser utilizada para dos aplicaciones de interés primero como biosensor de hidrógeno porque consumen hidrógeno pero también hacen la reacción inversa es decir producen hidrógeno entonces pueden utilizarse como una celda de combustible hidrógeno entonces si nosotros caracterizamos una hidrogenasa y conocemos las rutas donde donde se están moviendo los electrones para para consumir tanto para consumir como para producir hidrógeno entonces nosotros podemos especializar estas proteínas para hacer una u otra ¿sí? entonces si nosotros queremos producir hidrógeno para hacer una celda de combustible entonces lo que tenemos que hacer según la reacción que tenemos aquí equilibrada ¿sí? al ladito dos protones más dos electrones nos da hidrógeno molecular entonces si nosotros aumentamos la ruta de transferencia de electrones lo que va a pasar es que la reacción se da a desplazar hacia los productos que es el hidrógeno ¿sí? entonces en ese sentido podemos evolucionar una proteína por medio de mutaciones sitio dirigidas para 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 que esta proteína se vuelva eficiente se estabilice y produzca hidrógeno y por otro lado si nosotros queremos utilizarlo como un sensor entonces lo que tenemos que hacer es que disminuya la producción de hidrógeno por lo tanto vamos a disminuir los caminos de donde se transfieren electrones hacia el sitio activo por lo tanto la reacción entonces se desplaza hacia la izquierda entonces ya hay más favorecimiento al consumo de hidrógeno entonces de esa manera podemos especializar una enzima por medio de mutaciones dirigidas para que solamente consuma hidrógeno y no produzca otra de las aplicaciones que hemos hemos realizado a través de esto es el desarrollo de biosensores para para detectar pesticidas utilizando la casa de la misma manera hacemos estudios teóricos y después lo llevamos al laboratorio experimental para para ver cómo funciona en este caso hicimos un material híbrido con nanotubos de carbono y también con algunas nanopartículas metálicas de cobre que favorecieron entonces la detección de algunos pesticidas en particular y este es el el proyecto actual que tenemos hoy en día que es el desarrollo de biosensores para el virus del papiloma humano porque esta esta es una enfermedad muy importante que tenemos a nivel nacional de hecho uno de los de los primeros en muerte y no solamente porque este desemboca en cáncer y el cáncer no es detectado hasta que ya ya se encuentra el cáncer sino que también este tipo de enfermedades también le puede atacar a los niños porque cuando las madres embarazadas tienen papiloma y no no lo saben y el hijo nace digamos este se contamina cuando cuando pasa por la boca del útero entonces es imprescindible es saber si una una persona está infectada con el virus para prevenir el cáncer y también para la prevención de las enfermedades de los niños de hecho los niños que se contagian de BPH cuando nacen tienen una una probabilidad de vida no superior a los 20 años entonces eso es muy importante tratarlo entonces el interés de este estudio que ya les comenté como lo hemos estado desarrollando teóricamente es estudiar la interacción entre el aptámero y una de las proteínas del virus y también la interacción del aptámero con un material nanoestructurado de tal manera que podamos desarrollar el nano de sensor y sea eficiente para la detección nuestro interés en este caso es hacer un sensor tipo prueba de embarazo para que sea fácil la medición porque uno de los problemas que hoy tenemos en día que la gente no se mide porque hay que ir al médico y no puede no puede hacérselo en casa entonces la gente en las zonas rurales no van no van al médico entonces ahí donde hay hay más prevalencia de este virus entonces nuestra idea es ayudar a la comunidad a través de esta investigación y acá este proyecto que está aquí o sea está lleno de gente pero hay mucho más de hecho ahí puse el laboratorio virtual de modelado materiales porque están todos los investigadores trabajando en este proyecto que es grupal está el grupo de la doctora que se acaba de incorporar a nuestro grupo y sus estudiantes para desarrollar materiales que pueden ayudarnos a desarrollar un buen biosensor está el doctor Joaquín Manso que es Instituto Nacional de Cancerología que nos ayuda con toda la parte experimental en vivo perdón in vitro a nivel celular y toda la parte sintética entonces este es un proyecto digamos que es el más importante el que tenemos ahora que estamos aplicando desde la teoría hasta ya el desarrollo de un prototipo ese es nuestro nuestro reto para esta investigación y así tenemos una en nuestro grupo tenemos mucha gente acá no alcanzan a estar todos porque no no alcanzan a actualizar la página del grupo pero sí nuestro interés es desarrollar tanto la química computacional o sea la parte teórica como la parte sintética del nivel de laboratorio para nuestra investigación entonces yo creo que lo dejamos hasta aquí para no aburrir si estamos en buen tiempo y si quieren hacer algunas preguntas adelante gracias Sergio ¿alguien tiene alguna pregunta? de público no pero yo tengo un par de lo entendieron lo entendieron perfecto en la dinámica de la proteína de membrana utilizaron una membrana previamente equilibrada o ustedes la construyeron en la conservadora es la primera y la otra en esa misma proteína en la imagen se ve que hay una región que está fuera de la membrana ¿esta región es extracelular o es intracelular? y si es intracelular ¿el fármaco que utilizaron es liposolúm? son las preguntas que tengo Buena pregunta buenísima pregunta bueno la primera pregunta era con respecto a la estructura las membranas partimos de cero si bien es cierto existen modelos de membrana computacionalmente tú puedes ir implementando estos modelos pero los tienes que ir mejorando en el sentido de que tienes que determinar qué proporción de fosfolípido tienes o qué proporción de colesterol tienes en ese sentido la vas construyendo bajo las condiciones experimentales in vitro ¿sí? te vas a la literatura y vas a buscar que dice por ejemplo que tiene esta membrana tiene un 15% de colesterol entonces de acuerdo al tamaño de la membrana tienes que poner el número de moléculas de colesterol que quieras agregar para que sea equivalente al 15% ¿ya? después de toda esa construcción hay un proceso de sí de estabilización digamos del modelo ¿sí? donde se hace un proceso de minimizado después pequeños equilibrados y dinámicas para después calcular ciertas propiedades que sean que tienen que ser similares a las experimentales ¿sí? y así lo vas calibrando y vas mejorando ¿sí? también tienes que considerar también si la este la el proceso también de la solvatación en este caso yo te muestro ahí la membrana ¿cierto? la membrana está en la parte interior hay una zona verde es la proteína transmembranal y está una especie de sándwich lo que está arriba y abajo es solvente es agua sí sí las esferitas anaranjadas grandes son átomos de de plurio de sodio ¿sí? no perdón estoy mintiendo las anaranjadas es la representación del colesterol entonces no no es no hay un medio extracelular digamos sino que tenemos la membrana en el centro con la proteína transmembranal que se ve de un color cian y en y en y entre entre medio está el solvente que es agua sí pero en la parte de abajo donde está bueno está solvatado con agua hay una región que está fuente de la membrana ¿esta región es extracelular o está dentro del citosol de la de la célula y por eso te preguntaba que si el fármaco que ustedes utilizaron es liposoluble si esta región está dentro de la célula o sea está en el citosol el fármaco es liposoluble o sea o está expuesta fuera de la de la célula es esta célula si no pero la membrana está al interior de la célula sí el punto está que lo que está sobre el agua o bajo el agua lo que va a hacer como es un continuo es la repetición de este mismo modelo entonces nosotros no consideramos en este en este en este digamos estamos considerando si el medio extracelular como está arriba lo alcanza a ver la zona extracelular estamos estamos diciendo que de ahí para allá hay agua solamente es como es como el trocito de de la célula pero de la membrana de la célula sí sí es la parte de desorganización que te hace el programa que es a ciertos ámbitos de la membrana arriba abajo sí es que no podemos es que no podemos no podemos borcar más porque si no el sistema compulsional se nos hace muy grande entonces lo que hacemos es la suposición de que arriba de la membrana y abajo tenemos agua ahora tú dices bueno el fármaco es liposolubles sí de hecho aquí a la izquierda lo tengo que son los derivados de la clozapina y puedes observar que son son liposolubles entonces nosotros no estudiamos cómo viaja el fármaco a través de la membrana eso está interesante lo que acabas de preguntar fíjate nosotros partimos con un fármaco que ya sabemos que funcionaba que es la clozapina entonces nosotros el estudio que hicimos fue considerando que la clozapina ya está interaccionando con la proteína no que viajó hacia la proteína ¿sí me explico? sí entonces nosotros no sabemos qué fenómeno va a ocurrir en el camino eso no lo podemos no lo no está en este campo de estudio en este en particular lo que nosotros solamente estudiamos fue si aumentaba o devenía la afinidad conforme a pequeños cambios que le hicimos a la clozapina que en este caso los cambios que os dieron más más resultados o mejor resultado perdón es abajo de la clozapina hay un cloro no sé si lo alcanzan a ver en el último anillo hay un cloro lo que hicimos fue cambiar ese cloro por diferentes halógenos y con eso fue suficiente para lograr el cambio de la filia también hicimos cambios de mitilación y otras cosas pero no funcionó tan bien como cambiando esa interacción entonces lo que lo que represento a la izquierda son las interacciones intermoleculares entre el fármaco y los residuos de esa proteína está embebido en la membrana y eso fue el estudio no trató sobre cómo viajaba a través de la membrana o de la salud eso no está en este campo ok muchas gracias Sergio hay una pregunta ok ¿te van a pasar las preguntas de la transmisión en línea? ah ya a ver ¿dejo de presentar o para verlas? ah no por aquí las puedo ver sí en línea nos pregunta Jessica Yañez ¿podría hablarnos un poco más acerca de cómo se aplica el machine learning en el diseño de proteínas? Jaime siempre me matan con esa pregunta yo no soy experto en machine learning ¿sale? es el doctor Carlos Brizuela que es experto lo que hemos tratado de hacer ahí no tiene que ver con el estudio estructural lo que estamos buscando son nuevos descriptores que sean más eficientes para determinar si un ligante va a ser más activo o menos activo frente a una proteína por ejemplo le voy a dar un ejemplo acá arriba para que tenga una idea de lo que estoy hablando y no dejarlo en el aire a ver aquí ¿ven la diapositiva ahí? de modelo semiempírico ¿lo alcanzan a ver? Houston Houston ¿me escuchan? ¿me escuchan? ¿me escuchan? ¿me escuchan? ¿me escucha doctor? sí ¿usted me escucha? hemos dejado de escucharlo no lo escuchamos ¿me escuchan? ¿ahora? Houston va a preguntar ¿sí? 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 pero ¿no te escuchan? en línea lo escuchamos sí en línea lo escuchamos ¿sí me escuchan? ¿me escuchan? escuchamos un teclado pero no qué raro pues estamos escuchando bien sí no doctor ya no lo escuchamos más yo los escucho algo ocurrió con el micrófono sí algo ocurrió con la transmisión de su audio hacia nosotros pero pero Sergio ¿sí nos escuchas? sí ok bueno pues creo que hay una pregunta más en el auditorio pero te la voy a hacer llegar al al correo pues y y junto con la constancia ¿no? muchísimas gracias Sergio por por tu participación es muy interesante lo que lo que estudias ¿no? gracias Gracias. 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 Este, pues, agradezco que me hayas invitado, este, yo en realidad cuando me dijiste que si podía dar una plática, yo dije, bueno, pues yo en realidad no hago proteínas, no hago nada de eso, pero me comentaste que, que si podía enfocar, pues, o tratar de sacar a relucir un poquito la importancia de cálculo, sobre todo del lado que yo trabajo, que es del lado atomístico, no tanto como lo que hacen ustedes, ¿no?, que son las dinámicas, todo el, toda la proteína o lo más que pueden de la proteína. Nosotros, bueno, yo en realidad trabajo la parte atomística, trabajo incluyendo la mecánica cuántica en los cálculos, ¿no?, que es otra forma de abordar este tipo de problemas, a final de cuentas. Entonces, la estructura de la plática, voy a hablar un poquito sobre las ciencias computacionales, que supongo ya la mayoría o todos saben qué es, ¿no?, este, voy a hablar un poquito sobre qué es la química teórica, enfocándolo en los tipos de métodos que trabajamos en, 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 bueno, nosotros en general, los métodos clásicos, los métodos cuánticos, los métodos cuánticos, los métodos cuánticos, los métodos cuánticos, que en realidad son los que yo realmente tengo conocimiento, y, bueno, voy a tratar de hacer un poquito la comparación de estas metodologías, ¿no?, qué ventajas tienen unos, qué desventajas tienen, cuáles son las limitaciones, y, bueno, desde mi perspectiva, este, bueno, al final me gustaría tratar de mostrar un pequeño, una pequeña, un pequeño cálculo, este, donde, bueno, muestro cómo se puede calcular una estructura, cómo se puede calcular, este, frecuencias, ¿no?, y, bueno, si el tiempo alcanza y tal vez les platique un poquito lo que he estado trabajando, eh, incluso en colaboración con, con Marisela. Eh, bueno, las ciencias de la computación, como sabemos, este, bueno, es un campo que engloba muchas áreas, ¿no?, este, construimos modelos, eh, tomamos como base, como lenguaje la matemática, y como, y con las reglas de la física, de la química, este, pues tratamos de simular, analizar, eh, resolver los problemas que se nos presentan, ¿no? Obviamente, como las, las ecuaciones son complicadas, este, pues necesitamos ayuda de las computadoras, ¿no?, este, hacen el trabajo duro por nosotros a final de cuentas, y básicamente es lo que hace la ciencia de la computación, ¿no?, engloba todo esto y lo pone al, 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 a nuestro servicio. Eh, como seguramente ya saben, pues, eh, sabemos que todos estos cálculos los mandamos en máquinas muy, muy, muy grandes, muy, muy, muy pesadas, por, por decirlo de cierta forma, que normalmente los conocemos como clústeres, eh, son como de este tipo, en donde generalmente hay una máquina que llamamos máquina RUD o máquina maestra, ¿no?, que es la máquina, bueno, es el, el nodo, es el nodo, es la máquina que se encarga de recolectar lo que nosotros, la información que nosotros le damos, donde le indicamos qué tipo de cálculo queremos, eh, etcétera, y bueno, se, de, ella se encarga de repartir el trabajo a, a las, a los nodos esclavos, y vuelve a recuperar esa información ya procesada, y nos, nos arroja nuestros resultados, ¿no?, y ya de nosotros depende cómo los, los queremos, este, interpretar. La simulación, bueno, a final de cuentas, lo que intentamos es, eh, lo que intentamos es imitar el comportamiento de, de, de nuestro sistema de, de interés, ¿no?, de nuestro sistema de estudio, eh, nos basamos en modelos que tienen ciertas reglas, eh, nosotros utilizamos, eh, pues, las reglas de la física, básicamente, y, bueno, debido a ello podemos obtener conocimiento e información del sistema real o de nuestro sistema de estudio, ¿no? A final de cuentas, esto no, 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 no nos desliga del experimento, eh, un, aunque muchas, muchas personas creen que, o tratan de, de separarnos, en realidad estamos más ligados de, de, de lo que, de lo que incluso queremos aceptar, ¿no? Eh, hay un sistema real en el que tiene, en el que nosotros proponemos un modelo y, eh, tenemos que comparar nuestros resultados teóricos con nuestros resultados experimentales a final de cuentas, ¿no? Eh, si no tenemos buenos modelos, pues, no vamos a tener esa concordancia, ese, ese, ese acuerdo, y, este, pues, tenemos que mejorar a final de cuentas nuestros modelos, ¿no? Y nuestros modelos y nuestras posibles predicciones también les pueden ayudar a los experimentales a entender por dónde puede ir un, un, un problema, ¿no? Por dónde pueden atacarlo, por dónde pueden, este, buscar los, los posibles resultados, y así es como entrelazando, entrelazándonos, este, pues, enriquecemos, este, las ambas áreas, ¿no? En general. Eh, me encargué hace un par de días de hacer una búsqueda, eh, de, en Web Science, solo, rápida, eh, utilicé dos palabras clave nada más, simulación y proteína, eh, desde el año ochenta, aunque, tal vez lo pudiera haber hecho desde el noventa, porque en realidad en los ochentas hay muy poco, por la capacidad computacional que había en, en la época, y en los noventa no es que haya crecido mucho, pero empieza a notarse ya, eh, el interés, ¿no? Sobre todo por, por el crecimiento computacional que ha habido y en el mejoramiento de, de, tanto de la teoría como de los algoritmos con los que se han programado varios de estos softwares que han permitido, eh, que cada vez más, más grupos, más personas, eh, puedan interesarse y a su vez trabajar en este tipo de simulaciones, ¿no? Desde el noventa y ocho hasta el dos mil veinte, eh, pues, bueno, me arroja sesenta y cinco mil seiscientos resultados, lo cual es bastante interesante, eh, por el simple hecho de que solo estamos hablando de proteínas, eh, no estamos hablando, eh, incluso, eh, cosas más chicas que puedan estar, eh, eh, vinculadas a, a estas cosas. Como pueden ver, son muchos estudios, y si nos vamos incluso a, a, a cosas más atomísticas, este número puede crecer, este, mucho más, ¿no? La química teórica, o física teórica, que también, bueno, todo está entrelazado, eh, pues, básicamente es la mezcla de, 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 de muchas cosas, no estamos hablando, obviamente, de la química computacional, estamos hablando del modelado molecular, las leyes de la física, este, leyes de, de, de la química, Y, eh, muy especialmente, bueno, eh, en el área en donde yo trabajo, es, que es en el área de la química cuántica, eh, que aquí pongo dos de las variables con las que nosotros trabajamos, que son nuestras, nuestros caballitos de batalla, ¿no? Uno es la densidad electrónica, y que más adelante les voy a hablar, y otro que probablemente, al menos, no sé si hayan llevado algún curso de cuántica o algo, pero seguramente han escuchado que es, eh, la función de onda, ¿no? Que, bueno, sale de la ecuación de Schrödinger, y, eh, bueno, hablaré un poquito más adelante. Eh, la idea es que, bueno, en, en el área en donde yo me encuentro, estas dos variables son nuestro caballito de batalla, ¿no? Estamos modelando uno, o estamos modelando otro, a final de cuentas, para nosotros obtener este, nuestros resultados. Eh, la idea de todos estos, eh, métodos de simulación, se basan, básicamente, en la búsqueda de mínimos, o máximos, bueno, dependiendo de lo que estemos buscando, pero en general, el noventa y nueve por ciento de las veces, de mínimos, en la superficie de energía potencial, que es básicamente, por ejemplo, en, en, la primera figura que tengo aquí, del lado izquierdo, eh, el, para el hidrógeno, ¿no? Hay un, hay una cierta distancia de enlace en donde hay un mínimo, que es la zona óptima para que estas, estos dos átomos de hidrógeno, este, pues, comulguen, estén a gusto, este, y puedan formar, este, la molécula de, de, de hidrógeno dos que, que sabemos que existe, ¿no? Y, obviamente, mientras nos salgamos de esta zona, eh, pues, o crece en energía y se vuelve más inestable, ¿no? Ya sea que las acerquemos entre ellas, las acerquemos entre ellas, lo cual va a crear una repulsión, o las alejemos, y, este, bueno, sigan teniendo cierta interacción, pero va a ser de mucho, eh, mucho menor, este, eh, menos estable. Esto es en una molécula, en, en, en un dímero, en, un dímero, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, pero, bueno, sabemos que las moléculas, eh, pues, van a tener ángulos de torsión, ángulos diedros, etcétera, lo cual, pues, simplemente es, es lo mismo, solo un poquito más complicado, eh, en este caso estoy mostrándoles una superficie del agua, en donde un, uno de los ejes nos hace referencia a la distancia de enlace, y el otro al, al, al ángulo entre los dos hidrógenos, ¿no? Sí. Y, obviamente, también hay una distancia de enlace óptima, y un ángulo de enlace óptimo, eh, y esto, obviamente, mientras crecemos en el sistema, pues, hay que tomar en cuenta las demás, los demás, este, átomos, ¿no? Se va volviendo complicado, pero la idea básicamente es esa, ¿no? O sea, cualquier sistema tiene una superficie de energía potencial, dependiendo del sistema, incluso podemos tener varios mínimos, y, eh, nuestra tarea con todos estas, estas, estos softwares, es, pues, buscamos, este, generalmente, estos mínimos que nos permiten explicar, que nos dan, que nos dicen que el, el sistema es estable, que lo podemos encontrar en, en la naturaleza, y, este, podemos calcular sus propiedades, ¿no? En los métodos clásicos, este, generalmente, o, bueno, que utilizan los campos de fuerza, bueno, la idea es muy sencilla, ¿no? Este, agarran, agarramos los núcleos y los electrones, y los utilizan, los utilizamos como una sola partícula, ¿no? Entonces, todas estas partículas, bueno, son, tienen un tamaño y una carga, y, y, bueno, mediante cálculos teóricos o con datos experimentales, se les asignan dependiendo del modelo que nosotros queramos trabajar, ¿no? Y las interacciones dadas para encontrar este mínimo, o sea, yo tengo la energía de mi sistema, en general, están dadas por todos estos términos, ¿no? En términos de, de, de distancia, entre partículas, términos de cargas colómbicas, en términos de, de ángulos torsionales, de ángulos, de ángulos torsionales, ¿no? Etcétera. Podemos trabajar con ellos, hay diferentes modelos, y, bueno, hay que utilizar el, el que más nos convenga en, en el sistema de estudio, ¿no? En los métodos cuánticos, que es donde yo realmente trabajo, donde tengo más experiencia, eh, como les comenté hace rato, hay uno que es la ecuación de Schrödinger, eh, bueno, resolver la ecuación de Schrödinger, perdón, o, eh, entrar por, por lado de, la teoría de los funcionales de la densidad. Uno utiliza la función de onda como variable principal, y la otra utiliza la densidad electrónica. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos teorías? La diferencia es que la, la ecuación de Schrödinger ve, eh, todos los electrones como partículas, y todas estas partículas, pues, van a tener interacción entre ellas. Eh, a diferencia de la DFT, la DFT deshace eso, eh, lo, lo, lo ve desde otra, otra perspectiva, lo ve como una, eh, una densidad electrónica. El problema con la DFT es eso, eh, que, al verlo todo como densidad electrónica, eh, hay, bueno, como se puede demostrar, eh, no se puede conocer exactamente esta forma. De manera que, en principio, aunque la ecuación de Schrödinger la podemos desarrollar, eh, podemos ir agregando términos, y se va haciendo cada vez más exacta, la DFT se basa en aproximaciones, eh, y estas aproximaciones pueden ser tanto empíricas como no empíricas. Eh, lo cual no necesariamente da, eh, buenos resultados, eh, dependemos mucho de que, eh, de que los, las aproximaciones, bueno, las condiciones no empíricas que tomamos, eh, las considere funcional, eh, eh, esta, esta forma como expresamos la densidad, para que podamos obtener buenas, eh, aproximaciones. Más adelante les voy a mostrar un poquito más a detalle. Eh, la ecuación de Schrödinger, bueno, aquí la presento, no los voy a aburrir mucho con, con las ecuaciones, solo las voy a mostrar, no me voy a meter en demostraciones ni nada de eso, pero básicamente me dice que yo, si tengo una función de onda y le aplico un hamiltoniano, que es hamiltoniano tanto de energía cinética como de energía potencial a las partículas, yo puedo obtener una energía y la energía me puede calcular, este, cualquier propiedad que yo quiera, ¿no? Esto básicamente es el problema de muchos cuerpos, ¿cómo puedo ver el problema de muchos cuerpos? Es, como analogía, yo siempre utilizo el, yo cuando tengo una suma, por ejemplo, uno más uno más uno, yo hago uno más uno, dos. Más uno, tres. Y es lo que básicamente no podemos resolver, no podemos resolver la suma de un solo golpe, ¿no? Tenemos que hacer primero una suma y después la siguiente. Es básicamente el problema de, de, de muchos cuerpos. No podemos resolver, eh, la ecuación de Schrödinger, eh, de un solo golpe, porque no podemos. Este, lo que hacemos es, la tenemos que separar en, en todas esas diferentes sumas, ¿no? De todas las que tengamos, uno más uno más uno más uno más uno. Y, bueno, este, para eso se hace con funciones de onda antisimétrica, que lo, lo que básicamente implica es, eh, la, eh, las reglas de Poli, que, que nos dicen que todas las partículas, este, fermiónicas no pueden tener, este, los mismos números cuánticos, ¿no? Lo cual, lo cual, lo cual tiene sentido. No puedo tener, por ejemplo, dos, dos espinalfa en el hidrógeno. Este, no, eso está, eso no es permitido, ¿no? Se toman otras aproximaciones. Bueno, las dos principales, este, son, bueno, la, 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 la principal, mejor dicho, es la de Born-Oppenheimer, que nos, nosotros, lo que hacemos es, eh, decimos que el núcleo no se mueve. Cosa que no es cierto, pero, en comparación a los, a los electrones, podemos asumir que no se mueve, y que es, eh, y que es, este, despreciable su contribución al respecto, ¿no? Y lo que se hace, pues, separamos todo ese Hamiltoniano en términos, eh, monoelectrónicos, ¿no? Ahora tratamos todos los, todos, todos los electrones como, como uno solo, y podemos resolverlo como una, una, este, como es, como es Leiter. De esta forma podemos resolver, este, Hartree-Fock, que es el primer, la primera aproximación, este, cuántica que nos puede otorgar, y, eh, de aquí nace lo que es, eh, de forma natural, eh, el intercambio a la hora de resolver, este, el determinante de Slater. ¿Sabe lo que nosotros como energía de intercambio o intercambio electrónico? Esta energía de intercambio, eh, a, más adelante, hay, eh, hubo gente que la llamó como el pegamento natural de la materia, que precisamente, eh, nos permite, o con, con, con estas energías nos permite, eh, comenzar a entender las rupturas y creaciones de enlace. Cosa que, con mecánica clásica, este, no se puede, porque, bueno, falta esa información, ¿no? Hay diferentes otros métodos, eh, dentro de la, de, de función de onda. Uno de ellos es los métodos semiempíricos, que tengo entendido, mucha gente que todavía trabaja con, con dinámicas, o que hace cosas como Onium, trabaja, que son los métodos semiempíricos. Que, bueno, abarata un poquito estas, esta, esta, este determinante, y en vez de contar todas las interacciones posibles, dice, bueno, yo solo voy a contar las interacciones, este, aledañas, y solo con los electrones de valencia. Estas aproximaciones, eh, para sistemas orgánicos, eh, generalmente orgánicos, este, son bastante buenas, aunque hay que, eh, integrar, hay que agregar, este, parámetros experimentales, eh, pero son muy buenas en general, eh, para sistemas orgánicos. Pues, el problema es cuando uno se sale de sistemas orgánicos, sobre todo, metales, eh, cosa que luego se presentan en proteínas, este, eh, pues, no funciona, ¿no? Ha habido gente que ha trabajado al respecto, eh, para tratar de integrarlos, pero no ha sido tan sencillo. Eh, pues, Hartree-Fock, básicamente hay tres, eh, metodologías, eh, que lo que hacen es, introducen la correlación electrónica, eh, que es, eh, la energía real del sistema, menos la energía de Hartree-Fock, así la definimos. Eh, una forma es, como el Plesset, es la primera ecuación, eh, lo único que hacemos es que al hamiltoniano lo representamos con nuestro hamiltoniano clásico, más una variación externa, ¿no? Este, y esa nosotros la podemos controlar, pero bueno, hay que resolver la ecuación de Schrödinger, ahora con un nuevo término, ¿no? Este, cosa que se va complicando. Eh, para Copulcluster, este, representamos la función de onda de esta forma, en donde nosotros decidimos a qué términos podemos cortar esta serie con respecto a T, lo que nos da las diferentes, este, excitaciones, o podemos sugerir las diferentes excitaciones del sistema, ¿no? Podemos integrar sistemas excitados. Configuración de, eh, eh, de interacciones, de igual forma, ¿no? Representamos de esta forma la función de onda, y también podemos, eh, truncar la serie dependiendo de las, las excitaciones que necesitemos o queramos estudiar. O sea, el problema con este tipo de sistemas es que mientras más abajo nos movemos, eh, pues más caro se vuelve computacionalmente, eh, más difícil se vuelve de tratar, y, eh, bueno, sobre todo computacionalmente no es factible trabajar proteínas. Los sistemas que se trabajan más adelante, lo voy a mostrar, este, pues son realmente pequeños, y cosa que, pues, si hacemos, si hacemos cosas más grandes no nos interesa, ¿no? Eh, funcionales de la densidad, eh, solo para dejar claro que es un funcional, bueno, lo principal es, función es una, es, es, eh, una función es, toma variable como argumentos, ¿no? Sabemos que tenemos una X y le corresponde una Y. Eh, funcional es una función que toma funciones como argumentos, ¿no? Yo tengo una función, eh, y le corresponden varias funciones. Pero es básicamente lo mismo, y la idea del funcional, eh, nace con el problema de la brachistocrana, que es, si yo tengo un, una pelota y la dejo caer por, por estas tres curvas, por cual, este, cae más rápido. Contrariamente a lo que muchos pueden pensar, este, pues, hay una curva intermedia aquí, que es la que más rápido, la que más rápido nos permite, ¿no? Y esto, bueno, se resolvió, o la gente que, que creó el, que, que trató el, que resolvió el problema, eh, muchos expertos sugieren que es donde nace el cálculo funcional. Este, esta idea del funcional se utiliza en la teoría de funcionales de la densidad, con nacimiento de, 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 de esta teoría. Y para darle sustento, son dos teoremas, básicamente, que son los teoremas de Hohenberg y Kohn, que el, que son estas, eh, que es, esta es la ecuación de, de, de la energía, que me indica que yo puedo obtener una energía, si yo tengo el potencial núcleo del sistema, en términos de la densidad, si yo tengo la energía cinética del, del sistema, en términos de la, de la densidad, y si yo tengo el potencial, el, el potencial creado entre electrones, de la densidad. Este, este, el, este yo lo puedo calcular sin problemas, el potencial núcleo electrón. Este es el, el problema, ¿no? No lo podemos calcular, eh, exactamente. Pero, eh, bueno, existen los dos teoremas que nos dicen que, uno, el primero, nos dice la, la correlación, uno a uno, de función de onda y densidad electrónica, por lo cual mucha gente dice que son teorías hermanas, eh, que nos indica que a cada, eh, función de onda le corresponde una densidad, y viceversa, y es la misma, y nos otorgan las mismas, este, propiedades, y, eh, y estas propiedades están determinadas por el potencial externo de, de esta densidad, ¿no? Y el segundo teorema nos indica, eh, un principio variacional, que es lo mismo, que, que cualquier otro, que en cualquier otro, que en cualquier otra, eh, variable, ¿no? Que nos implica que si nosotros calculamos, eh, de forma variacional, eh, la energía, la vamos, nuestra energía va a ser superior, eh, igual, o al menos, este, o al menos, este, igual a la energía del estado basal, ¿no? Entonces, solo, solo, solo para, para pasar rápido, eh, esta, eh, esta parte de, de, de nuestra ecuación es la que no podemos calcular exactamente, lo, por lo que se hizo, eh, eh, se desarrolló la ecuación de Conisham, eh, lo, con la idea de, de representar, eh, en términos de orbitales, eh, a la energía cinética. Esto le dio sentido, y gracias a esto se puede utilizar en la química, eh, las ecuaciones de Hohenberg-Kong se pueden utilizar, eh, eh, se utilizan, mejor dicho, en, sobre todo en cosas como física de estado sólido, por las diferencias de energía que les dan, pueden ser despreciables los errores. En química, no, en química, las energías de, de diferencia, como eran diferentes, pues no se podía trabajar hasta que nacen estas, eh, se le da un poquito la vuelta, se retoma un poco la idea de, de Hartree-Fock, y se, se reescribe la parte de energía cinética con, 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 en términos de orbitales, básicamente. De aquí nace lo que es la energía de intercambio y correlación, también dentro de la DFT, y, bueno, por comunidad, nosotros trabajamos intercambio y correlación por separado. Eh, seguramente, algunos han visto en, en los trabajos teóricos, letras y números que ponen, no sé, PBE, con seis, tres, uno, uno. Cuando nosotros ponemos esas letras, estamos hablando, eh, de estas, de estas, de, de estas dos variables, de cómo las estamos representando. Bueno, el modelo que está representando eso. Todos esos modelos, bueno, este, tienen una, una jerarquía. En los noventas, esta teoría fue muy atacada por gente de función de onda, que trabaja con función de onda, precisamente hablando de que no había una estructura jerárquica en la mejora de los cálculos. Eh, cosa que John Perdue, eh, respondió diciendo que sí la hay, eh, que nosotros, dentro de la DFT, podemos ir mejorando la calidad del cálculo, eh, de esta forma, que es iniciando en el peldaño local, que solo incluye la densidad electrónica. Eh, si queremos mejorar un poquito, podemos subir al peldaño GGA, de gradientes generalizados, en donde incluimos la densidad y su gradiente. Meta-GGA, que podemos incluir densidad, gradiente, laplaciano, o densidad de energía cinétrica. Eh, los hiper-GGA, que puede incluir, eh, orbitales ocupados. Eh, y RPA, que puede incluir los, eh, orbitales de intercambio exacto, eh, desocupados, ¿no? Este, en principio, esta tabla, eh, de desviación absoluta, de desviación media absoluta, para calores de formación, eh, se mantiene. Conforme yo, eh, subo en esta escalera para llegar a la precisión química, este, me, estoy más o menos dentro de este rango. Cosa que ya me permite hacer cosas de química bastante interesantes, entender, eh, enlaces, entender rupturas, entender mecanismos. Desafortunadamente, no es, no es general, eh, en otras propiedades, hay propiedades que se mantienen, pero hay propiedades que todavía hay que trabajar un poquito para, para obtener este tipo de, 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 de desviaciones. Entonces, aquí, lo que les comentaba hace rato, básicamente, eh, bueno, esta es la, la forma en como vemos la ecuación de Konisham, cada que vemos letras, cada que vemos números, pues, básicamente nos están diciendo cómo estamos modelando nuestra ecuación, ¿no? Los números, el seis, tres, uno, seis, tres, uno, asterisco, asterisco, más, más, o funciones difusas, etcétera. Bueno, es, en, 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 eso como lo definió Popul en, en sus funciones base, este, básicamente lo que estamos diciendo es cómo estamos representando nuestra función de onda, ¿no? Eh, con cuántas funciones, qué tipo de funciones, etcétera. Eh, el funcional, las letras que ven, PBE, B3LIP, seguramente B3LIP alguno ya lo ha escuchado, es un funcional muy famoso, B3LIP, este, PBE0, RPBE, OPTX, todos ellos nos representan esta parte de intercambio y correlación. Y, bueno, generalmente utilizamos hamiltonianos no relativistas, sobre todo la gente que hace cosas orgánicas, la parte no relativista es despreciable, pero si queremos trabajar con metales, probablemente hay que incluir hamiltonianos no relativistas, al menos al, al, al metal en cuestión, ¿no? Eh, también como podemos representar a los electrones del core, podemos utilizar o el electrón, pseudo potenciales, congelados, y, bueno, periodicidades también, ¿no? Esto puede ayudar en cosas de, de, de proteínas, ¿no? Eh, saber un poquito de cómo modificar estos, estos dos, este, potenciales, puede ayudar en mejorar la predicción. Ventajas y desventajas de la DFT, eh, bueno, uno, son ecuaciones, eh, más simples de, de resolver, eh, más asequibles computacionalmente, sobre todo, ¿no? Nos permite trabajar por los mismos sistemas más grandes, con resultados satisfactorios, y, bueno, con costo computacional menor. Y algo bonito de la DFT es que, si uno trabaja con la DFT, hace un poquito de matemáticas y física, eh, pues, naturalmente salen, eh, variables que se trabajan en la química, como son, pues, la electronegatividad, la dureza, podemos hablar de reactividad, este, química en general, ¿no? Bueno, desventajas, bueno, es una teoría, aunque es una teoría exacta, eh, solo la trabajamos aproximada porque desconocemos la forma precisamente de, de esta parte de, de intercambio y correlación. Eh, y, un problema es que también hay muchos métodos al respecto, ¿no? Eh, yo me he dado cuenta que hay gente de que dice, ah, si vamos a trabajar de DFT, manda con tal funcional, ¿no? Cosa que me preocupa porque no, no tienen un background de por qué sí o por qué no utilizar cierto, cierto funcional para ciertos casos, ¿no? Y, bueno, lo que, esto lleva a que diferentes aproximaciones pueden dar resultados diferentes, y es algo que yo he visto mucho en, en las cosas que he trabajado últimamente, en ordenamientos conformacionales, como son, eh, energías muy pequeñas, de una a dos kilocalorías, eh, cambiar de un, un funcional a otro funcional, me ha mostrado que puedo cambiar el ordenamiento conformacional de, de un sistema, cosa que, pues, no, no tiene sentido, ¿no? Eh, y, otro problema es que no hay un modo realmente sistemático de, de mejorar los resultados, ¿no? Este, es algo en lo, en lo que hay que seguir trabajando. Y, y, bueno, aunque está formulada por el estado basal, bueno, ya hay gente trabajando para cosas de, de estados excitados, etcétera. Ahora, el esquema de un cálculo, ¿qué es lo que hacemos nosotros en un cálculo? Dentro de la química computacional, bueno, diseñamos nuestro sistema, nuestra molécula, ¿no? Lo que nos interese, ya sea pequeño, ya sea grande. Eh, dibujamos nuestra molécula, tenemos diferentes, este, visualizadores, ¿no? Por mencionar algunos, Avogadro, Molden, Taos View, etcétera. En el, en el que nosotros utilicemos, eh, podemos dibujar, este, el sistema de nuestro interés, ¿no? Y, ya que tenemos nuestro sistema, nosotros decidimos, eh, el método del cálculo, eh, sabiendo qué es lo que queremos calcular, ¿no? Eh, para la elección del cálculo, pues, bueno, hay que tomar en cuenta, eh, qué queremos calcular y con qué software lo queremos calcular, ¿no? A lo mejor queremos calcular algo que nuestro software, software de, de cabecera no tiene y, y hay que buscar la forma de cómo hacerlo, ¿no? Ya después de que pudimos calcular, eh, nuestra, nuestra energía y, por ende, nuestras propiedades, pues, obtenemos un resultado, ¿no? Y esto muchas veces también lo podemos visualizar, eh, orbitales, eh, frecuencias, espectros de, 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 de IR, espectros de resonancia magnética, etcétera, ¿no? Y obteniendo, pues, energía, como les comento, este, podemos calcular las propiedades, las propiedades que, que son de nuestro interés. Aquí les muestro un escalamiento de los métodos cuánticos de, eh, de lo que les he hablado. El tratamiento exacto, que es básicamente, si hay, se le considera si hay el tratamiento exacto, eh, hasta el dos mil dieciséis, más o menos, se sugiere que iba a estar por debajo de los diez números de átomos. Cosa que, está. Compul Cluster, eh, ligeramente por encima, veinte, treinta. Cosa que, bueno, yo no he visto, yo he visto, eh, sistemas también muy pequeños. El más grande que he visto, creo que es, eh, Metano, si mal no recuerdo. O sea, tampoco son muy grandes, ¿no? MP2, eh, ya se trabajan, eh, hasta cien. Cosa que sí he visto, eh, obviamente con computadores, computadoras muy, muy, muy potentes, mucha memoria, mucha, mucha fuerza computacional, ¿no? Quantum Monte Carlo, por ahí, ahí va. Eh, DFT, que es el área donde yo me, me desenvuelvo, está alrededor de los mil cosas, que sí es cierto, ¿no? He visto sistemas proteínas, eh, bueno, cachos de proteínas, eh, que los han trabajado con DFT y han obtenido, eh, resultados muy interesantes. Y algo muy interesantes, como incluye ya intercambio y correlación, comienzas a ver, eh, resultados que antes no veías, eh, con simples dinámicas moleculares, ¿no? Y, bueno, hay gente que se dedica a programar, eh, ecuaciones, y ellos lo que les interesa es optimizar esas ecuaciones y, y han, sugieren que, o bueno, haciendo ciertos trucos de programación, han logrado mejorar, este, estas respuestas para DFT, ¿no? Por ejemplo, eh, este es un ejemplo, eh, para configuración de interacciones, es un artículo del 2002, no tiene mucho, lo que quiero que vean aquí es esto, ¿no? Bueno, dice, eh, configuración de interacciones, Valence Bone, Configuration Interaction, ¿no? Básicamente son, eh, eh, Valencia, ¿no? Y los, el tamaño del sistema, eh, están aquí con reacciones de abstracción del hidrógeno, y los, el tamaño del sistema, CH3, eh, CH3, GH3, SNH3, o PBH3. Me pueden decir que están utilizando plomo, estroncio, germanio, sí, pero solo estamos hablando del Valencia, de los electrones de Valencia. Obtienen sus resultados, eh, argumentan que, pues, son muy buenos y todo, pero, eh, lo importante es que vean el tamaño del sistema que, que están trabajando, ¿no? Son del grupo cuatro, son cuatro electrones, más los electrones del hidrógeno, son, este, pues, siete electrones, más los núcleos correspondientes, ¿no? O sea, no son sistemas muy grandes. Los datos pueden ser muy exactos, muy comparables al mejor experimento, pero no, no son sistemas realmente grandes. Copulcluster, eh, lo, lo que quiero que vean aquí, por ejemplo, dos cosas. Uno, bueno, el tamaño del sistema, ¿no? CH3, CH3-, el anión, flúor, el anión del flúor, ¿no? Eh, con, con excitaciones single, doble, triple, cuádruple y quíntuples, o sea, son bastantes, este, excitaciones, y el tamaño de base, este, es novena, ¿no? Generalmente, para que se den una idea, eh, yo trabajo con dobles o triples, estos señores trabajan con novenas, son bases, representaciones de, de la, de la función de onda muy, 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 muy grandes, ¿no? Y, bueno, el tamaño del sistema, eh, flúor y, y CH3, o sea, no son sistemas muy grandes. MP2, algo, aquí lo que quiero que vean, ¿no? Este, un trabajo, este, del año, eh, clústeres de, de agua hasta seis con benzeno. O sea, ven cómo interacciona el agua con el benzeno, eh, sacan sus conclusiones, y, bueno, hacen una comparación con métodos DFT. Pero, bueno, esto es, eh, en la zona en donde la mayoría de, 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 de la gente estamos, ¿no? No podemos trabajar sistemas tan grandes porque no tenemos el recurso computacional enorme que, que a lo mejor institutos importantes tienen. DFT, eh, también, este, un artículo reciente, mecanismo de catálisis de esta proteína con, eh, cálculos DFT, eh, revisan básicamente el mecanismo de, un bímero ahí de, de, de manganeso que tienen, con una, con una serie de aminoácidos, serotonina, atrionina, este, digo, proteínas, perdón, de serotonina, atrionina. Y, eh, si mal no recuerdo, eran diez en total de, de estos. O sea, ya era un sistema relativamente grande. Eh, presentan un, un mecanismo de, de reacción. Y, bueno, hablan de la importancia que tienen ahí una estirina, este, un ácido aspartico, etcétera, ¿no? Eh, tenían diez, este, aminoácidos ahí alrededor de, de estos manganesos, cosa que, pues ya es importante porque habla de, de la parte cuántica ahí del intercambio electrónico que hay en esa zona de la proteína que, que ellos están estudiando, ¿no? Eh, cosa que, pues ya se puede trabajar con DFT. Y dinámicas moleculares, bueno, eh, la ventaja que tienen es que pueden, pueden trabajar, este, sistemas muy, muy, muy grandes, ¿no? En este caso, eh, simulan una bicapa lipídica, suiteriónica, dinámica molecular, cosa que es, pues, mucho más grande a los sistemas anteriores, este, que les he presentado. Eh, métodos computacionales, este, como resumen, pues, la mecánica clásica podemos ir desde átomos hasta sistemas grandes, es una ventaja, no, a final de cuentas. A veces no queremos ver realmente un intercambio electrónico, queremos ver simplemente cómo se pega un, un, un medicamento, un ligante, no es necesario meter ese cálculo cuántico, ¿no? Eh, tenemos la ventaja o desventaja de, dependiendo desde el punto en que se vea de que lo trabajamos con series de puntos unidos por resortes, mecánica clásica. La mecánica cuántica, lo que les comento, que es, incluye el intercambio y la correlación, y, bueno, esto, como también se los mencioné, se le considera el pegamento de la naturaleza, ¿no? Lo que nos, nos permite conocer el enlace como tal. Y, si queremos estudiar un mecanismo que represente o que simule la ruptura y formación de enlaces, pues, tenemos que trabajar con algún sistema de mecánica cuántica, al menos. Comparación de métodos, bueno, este, los diferentes métodos, el fundamento con el que se, con el que trabajan, y, bueno, el escalamiento, ¿no? Esto, N, más o menos, es el número por número de partículas, hay que, aquí N representa el número de partículas del sistema, ¿no? Y, bueno, este es el, el rango que podemos trabajar, que, que estamos más o menos trabajando, ¿no? Este, Avinicio, 10 átomos, con, si hay, con, con Copy Cluster, menos de 100 átomos, con Avinicio, alrededor de 100 átomos, un poquito más, tal vez, y conforme vamos subiendo, podemos trabajar más cantidad de partículas. Las ventajas, bueno, mecánica molecular, requiere poca potencia de ordenador, ¿no? Este, semiempíricos, hay una gran rapidez en, en, este, como, como primer método cuántico, y que es fiable en moléculas orgánicas. DFT, es más rápido que los métodos post-Hart-Tri-Foq, y con la ventaja de que ya incluimos intercambio y correlación. Avinicio, en general, mientras bajamos en, desde Hart-Tri-Foq a post-Hart-Tri-Foq, a MP2, C o CI, pues, bueno, tenemos la, la exactitud y precisión controlable dependiendo de cómo vamos bajando y cómo vamos aumentando la base, y una ventaja es que no requiere de parámetros, este, experimentales. Ojo, aquí mucha gente cree que DFT es semiempírico, y yo tengo ahí una fuerte discusión luego con, con ciertos colegas. Yo no creo que sea semiempírico. Uno semiempírico implica lo que se hace como en Huckel, que es solamente contar electrones de valencia, lo que es, este, solamente las interacciones con el átomo que tengo al lado, ¿no? Eso es el, 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 el esquema semiempírico. DFT no es semiempírico. DFT es una teoría totalmente no empírica. La implementación puede ser no empírica o empírica, eso sí, pero no es semiempírico. Semiempírico implica otra cosa, como nota nada más. Siguiendo con la comparación, bueno, las desventajas de mecánica molecular, no describen la ruptura, para que lo tengan presente. Si ven alguna ruptura en, en alguna dinámica, pues algo no está furulando. En semiempíricos, pues los errores no son sistemáticos. Luego, si tengo un error, no sé necesariamente de dónde viene. Requerimos de datos experimentales y, como les mencionaba, en metales no hay mucha fiabilidad. Si yo quiero ver alguna interacción con un metal, no sé si creerle, no sé si no creerle. En DFT, otra desventaja, como les mencionaba, hay muchos métodos, ¿no? Y muchas veces, este, no sabemos ni siquiera hacia qué está enfocado el método. Y, de cierta forma, no hay pauta para mejorar resultados, ¿no? Se ha visto que, aún, lo que sería natural, aumentando en base, daría un resultado mejor. Esto no necesariamente es cierto. Hab inicio en HartreeFog, bueno, un detalle es que solo incluye el intercambio electrónico. Y, conforme subimos al peldaño, pues, HartreeFog, bueno, ya incluimos la correlación electrónica. Pero, son métodos muy lentos y están limitados por el tamaño del sistema, ¿no? Cosa que no nos podemos permitir a los que nos interesan sistemas un poco más grandes. Software, bueno, en Wikipedia, me asomé un poquito, hay una lista de 103 programas de química computacional. Los estuve hurgando, creo que hay más, yo al menos ubico cinco más que no están en la lista. Así que se pueden dar una idea de cuántos paquetes computacionales, cuánta gente está trabajando atrás de cada uno de estos, ¿no? Dan un pequeño resumen al respecto, ¿no? Este, aquí yo pongo, con los que yo he tenido experiencia, este, de los más, hay varios que son conocidos, me imagino que Gaussian lo conocen. ADF seguramente lo han escuchado. Este, y bueno, viene ahí también un poquito de desglose de las 103 softwares, más o menos, que están integrados en sus códigos, ¿no? Creo que no está actualizado, pero más o menos le da una idea de qué se puede trabajar, ¿no? Aquí, por ejemplo, si alcanzan a ver, habla del tipo de bases que trabajan, la periodicidad que maneja, mecánica molecular, si la contiene o no, métodos semiempíricos, métodos a inicio, por ejemplo, aquí es cuando está actualizado, estados excitados, estados base, Hartifog, Hartifog, etcétera, ¿no? Bueno, es un pequeño resumen y yo creo que ahí les puede dar una idea de qué software les puede convenir para lo que quieran hacer, ¿no? Las aplicaciones, pues bueno, ya, este, hay un montón, ¿no? Las famosas dinámicas que son las que generalmente ustedes corren, bueno, yo, con la doctora Marisela, yo cuando la conocí, yo veía que ella corría sus famosas dinámicas, son cosas que se pueden hacer, ¿no? Podemos hacer diversos tipos de espectroscopía, aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo de espectroscopía de absorción atómica de rayos X, aquí, por ejemplo, el cálculo de Homo y Lumo, esa diferencia, el band gap, puedo visualizar los orbitales, que me interesa la estructura del sistema, puedo calcular distancias de enlace, ángulos, etcétera, que me interesa un mecanismo de reacción, yo puedo calcular ese mecanismo de reacción, fisisorción, absorción, etcétera, ¿no? Ahí, la mente es la que trabaja con el problema de interés. Hay diversos métodos que engloban todas estas metodologías que les he hablado, una de ellas también, seguramente alguno la ha escuchado, que es conocido como Onium, lo que hace es, si yo, por ejemplo, tengo una proteína que está interactuando con algún ligante, con algún fármaco, pues, bueno, la zona de donde yo creo que puede haber algún intercambio electrónico, donde puede haber alguna interacción más importante, la represento con un método cuántico de alto nivel, ¿no? DFT de alta calidad, incluso un MP2, ¿no? Y los alrededores con un método cuántico de bajo nivel, ya sea bajando la teoría, el nivel de teoría o bajando el nivel de base. Y el alrededor, el de alrededor, las aguas, por ejemplo, que se encuentran alrededor o las colitas de las proteínas del sistema, pues, las represento con mecánica clásica, cosa que me puede dar mejores resultados, ¿no? Y dentro de un alcance computacional en expensas de obtener buenos resultados. Lo que les comentaba, bueno, aconflamiento molecular, que yo puedo representar el ligando y este, esta zona, este hueco, con mi método cuántico, y realizo mi docking y puedo obtener esta información. Este, aquí, me gustaría presentarles un par de ejemplos. Anoche estuve, pues, tratando de hacer un cálculo de ejemplo, les voy a mostrar. Trabajé con una molécula que supongo todos conocemos, el etanol. Bueno, trabajamos con ella en el laboratorio, no, no es por otra cosa. Nosotros podemos dibujarla, voy a trabajar con NW Chem, ¿no? O sea, ahorita lo primero, lo que les comento, tengo mi visualizador y yo tengo que dibujar mi molécula, ¿no? Este, el visualizador es abogadro y, bueno, simplemente, abogadro es bastante intuitivo, ¿no? Yo puedo, este, dibujar mi molécula. Ahí tengo el etano y, bueno, aquí, le cambio oxígeno. Cato, creo que no estamos viendo, si estás mostrando la pantalla donde estás dibujando, no la estamos viendo. Ok, déjame pasar entonces a esa. Ok, sí, ya. Aquí, bueno, empiezo de nuevo. Ya, ya la vemos. Sí, bueno, yo lo que les comentaba, ¿no? Yo puedo dibujar aquí cualquier sistema de mi interés, ¿no? Por ejemplo, el etanol, que sabemos que desnaturaliza proteínas, tiene bastantes funciones en nuestros laboratorios, ¿no? Hay una molécula de carbón. El abogado es bastante intuitivo, ¿no? Yo puedo dibujar aquí mi sistema y aquí le pongo un oxígeno y ya tengo ahí el etanol. Bueno, esto solo es apenas un modelo, ¿no? Este, no he optimizado ni nada. Aquí, en el momento en que yo optimizo la geometría, optimizo con campos de fuerza. No estoy utilizando cuántica. Algo que tiene abogado bastante interesante es que aquí ya tiene varios predeterminados para sacar. Precisamente esos famosos inputs. Este, por ejemplo, de Gaussian, ¿no? Con una cierta metodología, con una cierta base y lo que le estoy pidiendo que me haga, ¿no? Una optimización o algo. Entonces, como ejemplo, si me gustaría mostrarles lo mucho o lo poco que tardan estos cálculos. Te comparto entonces la ventana. Este. Curiosamente, este, bueno, les muestro un input. Es básicamente como se ve el programa que voy a utilizar. Se llama NWK. Que tiene sus ventajas. Bueno, todos los programas tienen sus ventajas, ¿no? En lo personal yo estoy bastante acostumbrado con este programa. Así que es el que voy a trabajar. Claro. Generalmente, todos los inputs te piden un título, te piden una cantidad de memoria. Obviamente, te piden cómo vas a representar a tu función de onda o tu densidad. Te piden, obviamente, la carga del sistema. Estos comandos. Este comando es de cuántas, cuántos pasos le voy a permitir. Cuántos pasos de la optimización le voy a permitir. El nivel de teoría, la multiplicidad, las interacciones del SCF que le voy a permitir. Y, bueno, la parte de la geometría. Y, al final, bueno, le pongo qué es lo que le pido, ¿no? Una optimización y un cálculo de frecuencias. Vamos a correr el cálculo rápidamente. Rápidamente. Ok. Voy a ponerle 8 procesadores. Aquí lo que le estoy pidiendo es que corra con MPI el archivo este que acabo de crear del etanol. Este es el input.nw. Y, bueno, y que, bueno, después de que haga lo que tenga que hacer, me extraiga el output. Ahí corre. Y, bueno, ahí corre. Vamos a seguirlo. Como pueden ver, pues, bueno, el programa está trabajando, ¿no? Está escribiendo todo lo que le corresponde de lo que pedí, ¿no? Está realizando los diferentes pasos de optimización, que es lo que les había comentado. En la búsqueda de la superficie de energía potencial va acercando las moléculas, digo, los átomos. Va modificando los ángulos en busca del mínimo óptimo que puede tener esta, de la estabilidad óptima que puede tener este sistema, ¿no? Algo interesante es que yo no sabía. Nunca había trabajado, obviamente, con esta molécula. Bueno, ahí ya salió el cálculo. Entonces, generalmente, un cálculo cuando sale, al final te pone los autores. Y, bueno, ayer yo lo que estuve viendo es que el etanol, al parecer, tiene dos conformeros. Cosa que ahorita les voy a mostrar. El primero, que es este, el que envíe, ¿no? Etanol.out. Pues, bueno, ahí sale mi cálculo. Y con el cálculo yo puedo ver, por ejemplo, mis frecuencias. Por ejemplo, la frecuencia de oxígeno-hidrógeno, que sabemos que va a estar alrededor de 3.400, 3.500. Vamos a ver si es cierto. Empecemos la animación. Pues, parece que sí, ¿no? Los de carbonos están alrededor de 3.000, 2.900. Vamos a ver si es cierto. Pues, parece que sí, no. Carbono-hidrógeno. Carbono-hidrógeno, ¿no? Son los de stretching, simétrico y asimétrico, ¿no? Ahí tengo, por ejemplo, este es el simétrico. Son los de este otro carbono, un poquito más bajos. Los de 1.500 son los de carbono de estructura, ¿no? Los de sísoring, que les llamamos, de bamboleo y sísoring. Y esto lo puedo hacer, pues, prácticamente con cualquier sistema en el momento en que yo se lo pida, ¿no? Otra cosa que yo puedo hacer es, por ejemplo, que me interesan las distancias de enlace. Por ejemplo, ¿cuánto mide este oxígeno-hidrógeno? Aquí lo presento. No sé si alcanzan a ver. Me dice que poquito más de un ámbito, 1.007 ámbito, ¿no? Yo puedo medir también ángulos, por ejemplo. Ahí el ángulo, digo, la distancia con el carbono es 1.4 del oxígeno al carbono. Y el ángulo con el siguiente carbono es de 105 grados, 105.3. Puedo medir también el ángulo diedro con este hidrógeno y aquí me lo dan, ¿no? De menos 171, 79 grados. Esto es básicamente lo que podemos hacer con un programa computacional, con un visualizador, ¿no? Obviamente puedo calcular otros tipos de espectros, puedo pedirle que calcule, este, visualizar orbitales, etcétera, ¿no? Lo que les comentaba, ahorita quiero que vean esto. Voy a mandar otro cálculo. Estuve viendo que hay dos conformeros, por ejemplo, del etanol. Cosa que lo podemos ver con un software de mecánica, con un cálculo, perdón, de mecánica cuántica. Ah, perdón, todavía no ha salido. Ahí está corriendo, es el otro que está corriendo. Y ahí ya va a entrar al cálculo de frecuencias. Bueno, esto es básicamente lo que es un software atomístico. NWKM creo que también tiene su bloque de dinámicas moleculares. En lo personal, yo nunca he corrido una dinámica molecular. He visto cómo las corren, pero nunca he corrido una. Y veamos el otro, el otro cálculo. Lo que quiero que noten es cómo el hidrógeno está, no está ahora hacia afuera, está de lado, ¿no? Y el cálculo me muestra que también lo encuentra como un mínimo de la superficie de energía potencial. Cosa que me está diciendo que al menos hay dos conformeros, por ejemplo, del etanol, ¿no? Y eso yo lo puedo ver, incluso comparando las energías. Quiero que vean, bueno, el etanol 1 que me da una energía de menos 153.98 y el etanol 2 que me da una energía de 153.97. Cosa que me está diciendo que el etanol 1, el que tiene el hidrógeno metido, no de forma simétrica, sino hacia un lado, es más estable que el otro. Al menos con esta teoría y con esta representación de la densidad, ¿no? Esta es la idea de un software computacional. Puedo calcular, bueno, aquí rápidamente calculamos energías, un espectro de infrarrojo, incluso... No sé si aquí esté, sí, por ejemplo, a lo mejor van a estar más familiarizados con un espectro de infrarrojo, si lo ven de esta forma, este... Si lo ven de esta forma... Podemos calcular, les repito, diversos espectros, ¿no? Si me interesa el espectro de resonancia, de oxígeno, de hidrógeno, de carbono, del que se me pegue la gana, puedo calcularlo, ¿no? Bueno, esa es una de las... Bueno, una de las varias cosas que podemos hacer, distancias de enlace, etcétera. Y bueno, regresando a la presentación... No sé si alcanza el tiempo, creo que no. Les pensaba, bueno, lo que seguía es... Les pensaba platicar un poquito de lo que he hecho, de lo que estoy trabajando ahorita con Marisela. Pero bueno, creo que ya no hay tiempo. Y si quieren hacerme algunas preguntas, nos pasamos a las preguntas. No sé cómo vayamos de tiempo. Cinco minutos para preguntas. Hay preguntas en... Dice Alejandro Soto, ¿cómo hacen las simulaciones de DFT acoplados a sistemas proteicos? Yo puedo hacer este DFT con cualquier sistema, ¿no? La idea es, por ejemplo, yo tengo una proteína aquí, como les mostré con Onium, una proteína aquí que tiene una buena interacción con un ligante, con un fármaco. Yo esta zona en donde sé que el fármaco, si ya estoy muy seguro que el fármaco tiene una interacción con ciertos aminoácidos o con cierta zona, yo puedo decirle que arrancar simplemente esa zona y ver cómo es la interacción electrónica y modelarlo como lo acabo de hacer, ¿no? Pongo la geometría del sistema que me interesa, le pido al programa que lo procese, ¿no? Y que calcule lo que yo quiera ver, espectros UV, microrismo circular. No sé, ¿no? La propiedad que sea de tu interés, siempre y cuando, obviamente, el programa lo tenga, ¿no? Es la forma en que tú puedes modelar alguna proteína. Ahí de lo que estás, digamos, agarrado de un pie es de que tengas la capacidad computacional, ¿no? Afortunadamente, bueno, hay instituciones que te prestan sus máquinas, ¿no? Este, que está Ciucóatl, están varios, bueno, hay varios, este, varias universidades que entraron al plan de laboratorios nacionales y todo eso, hablando con, bueno, obviamente un jefe de grupo, hablando con estas instituciones, te pueden prestar, este, tiempo computacional, ¿no? Este, cosa que es bastante bueno, incluso hay computadoras relativamente baratas, en donde uno ya puede hacer cosas interesantes, ¿no? Baratas estoy hablando de ochenta mil pesos, ¿no? Pero no está fuera de otro mundo, a final de cuentas, ¿no? No está fuera del otro mundo, ¿no? No es así como me voy a comprar un Ferrari. O sea, son máquinas que con un poquito de esfuerzo son asequibles y las podemos, este, comprar, ¿no? Otra pregunta es, en la definición de los métodos híbridos, ¿en qué consisten los métodos Onium? ¿Sólo puede aplicar esas simulaciones por capas con Gaussian o existen otros softwares? No, yo, Onium, lo he visto al menos en, en, bueno, así de pronto que recuerde, NWKM, ¿no? Este, creo que Dimon también lo tiene, no estoy seguro, pero siente que hay varios programas, este, que ya incluyen el Onium. Bueno, lo difícil del Onium es saber dónde cortar y cómo cortar. Eso sí es un dolor de cabeza. Las personas que trabajan con Onium, eso saben que es un dolor de cabeza porque puedes estar cortando una parte que sí te está dando información, porque a la hora de que mandas el cálculo cortaste mal y ya no te sale el cálculo. Es la parte difícil de Onium, ¿no? Este, si es un arma fuerte, te abarata mucho los cálculos, te abarata y te mantiene cierta información, pero, bueno, lo difícil es saber cortar en Onium. Y yo, bueno, en Onium no necesariamente puede ser DFT, ¿no? Este, puedo meter en esta zona función de onda, es, depende de mucho de, de lo que, de lo que, de lo que quieras necesites calcular porque a veces no es necesario que te vayas al cálculo más poderoso, ¿no? Hay cálculos relativamente baratos que ya te lo están calculando de forma óptima y no es necesario subirte de escalón para, para obtener los resultados que tú buscas. Y la última pregunta que te vamos a pasar es, ¿podríamos tener cálculos DFT con dinámica molecular de una manera híbrida? Sí se puede hacer, pero tendría que preparar un input. Como yo nunca he corrido una dinámica molecular con DFT, bueno, para empezar, nunca he corrido una dinámica molecular, pues tendría que primero ver cómo es el input de una dinámica molecular, ¿no? Este, sí se puede hacer, ¿no? O sea, yo le puedo decir, en esta zona, una especie de Onium, a final de cuentas, ¿no? Pero, pues nunca lo he hecho. No, no podría decir que lo pueda hacer, ¿no? Bueno, muchas gracias, Cato, por tu presentación, fue muy interesante. Te vamos a hacer llegar la constancia electrónica y te agradezco muchísimo. No, ¿de qué? Y bueno, ya en serena otra ocasión les presentaremos lo que, lo que hemos hecho en conjunto y, y bueno, no le tengan miedo a, 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 al, 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 a la ciencia computacional, ¿no? Este, puede enriquecer sus resultados y solo acercarse con su teórico de confianza. Claro, muy importante esta última recomendación. Sí, ¿no? Este, un poquito, nada más, este, porque no es nomás voy a mandar un cálculo por mandar un cálculo, ¿no? Este, aquí, por ejemplo, nada más, los libros básicos, o sea, si quieren meterse un poquito, yo creo que este es el mejor libro que pueden leer, ¿no? Este, para enterarse más o menos que es un, un, un cálculo, y bueno, son, estos, son, digamos, nuestras Biblias para, de función de onda y de, 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 de funcionales de la densidad. Pero si quieren enterarse que es un cálculo, yo creo que este es un buen libro para empezar, les da un buen panorama y, bueno, pero acérquense con su teórico de cabecera, ¿no? No es nomás mandar un cálculo por mandar un cálculo, tiene cierto chiste. Así es, bueno. Muchas gracias, Cato. A ustedes, y bueno, nada más agradecer, este, bueno, ahí está, sí, sí se ve, ¿no? A los organizadores, a la Universidad de Sanaloa, Universidad de Guanajuato, Universidad de Guadalajara, a la REFEP, CONACID, PRODEP, y, bueno, a todos ustedes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.